¡Buenos aniversarios! ¡Vamos tú! ¡Nunca pasa! ¡Ana y vamos! ¡Chupa rápido! ¡Sola, sola, sola! ¡Ana y vamos! ¡Gosa la vida! ¡Gosa, guantacita, guantacita, guantacita! ¡Vamos a tomar la ilusión! ¡Salud, salud! ¡Vamos a bailar cargadores! Se metió, por lo que hay que mirar Cuando se encuentra, y yo te veo Pero no me da nada Por lo que hay que mirar Cuando se encuentra, y yo te veo Pero no me da nada ¡Eso sí! ¡Eso es la mía! 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 ¡Esta puertecita va! ¡Vas a la vida! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ale, ale, ale! ¡Una! ¡Ale, ale, ale! ¡Suscríbete! 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 A ver si te quieres, como yo te quiero, a ver si te amas, como yo te amo. Cuéntame cómo te vas con tu nuevo amor, cuéntame cómo te vas con ese otro chico. A ver si te quieres, como yo te quiero, a ver si te amas, como yo te amo. ¡Gosa la vida! ¡Esa guantecita, guantecita, guantecita! ¡Esa guantecita, 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 guantecita! Anoche te he visto, que estabas llorando, al arco de estelar, que estabas llorando. A ver si te pasa, si te amas, carina, nunca se juega con los sentimientos. ¡Esa guantecita, 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 guantecita! Casi, casi me he casado con estas choros de la handwriting. Casi, casi me he casado, con esa coro sin vergüenza Y malo para casa de todo, para pasar mal la vida Para pasar mal la vida Es así Es así ¡Guardecita, guardecita, guardecita! ¡Guardecita, guardecita! ¡Voy, bailen! ¡Guardecita, guardecita! ¡Ay! 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 ¡Ay!